7 de la mañana, 15 minutos, soy Ernesto Cortés, editor jefe del periódico El Tiempo. Hablan sobre este proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República y que busca endurecer las penas para los atacantes con ácido. Ernesto, adelante con la información y muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. El Congreso de la República, para ser más exactos, la Comisión Primera del Senado aprobó ayer en tercer debate un proyecto de ley que endurece las penas para los agresores contra personas a través de ácidos. Esa cosa terrible que hemos registrado los medios de comunicación de mujeres que han sido atacadas con ácido principalmente por hombres. Pues está conmigo esta mañana la doctora Gloria Cela Díaz, ella es representante de la Cámara por el Movimiento Mira y es una de las principales impulsoras de este proyecto de ley. Doctora Gloria Cela, bienvenida a Río Bogotá. ¿Y exactamente qué fue lo que aprobó el Congreso de la República el día de ayer? Muy buenos días, Ernesto. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, ayer la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate, por unanimidad, un proyecto de ley que pretende incrementar las penas para los agresores de ataques con ácido. O sea, ¿ya había penas para las personas que agredían con ácido a las mujeres? En el actual Código Penal estaba considerado como una lesión personal. La pena que había era de uno a nueve años, era la máxima. Con la iniciativa legislativa las penas van a quedar la mínima de ocho años y hasta veinte años. Con esta mínima de ocho años hay algo novedoso y que nos parece que es la mejor noticia. Es que el delito deja de ser un delito escarcelable. Estos agresores no van a poder gozar del beneficio de la casa por cárcel. Y cuando este tipo de ataques con ácido se comete en la persona de una mujer, en un menor de edad o en una persona que es una figura pública y se usa de su imagen para generar recursos, como por ejemplo un periodista, un presentador, ahí las penas se pueden incrementar hasta 30 años. Recuerden las cifras, representante, de este caso terrible de mujeres que han sido agredidas, por lo menos en Bogotá. ¿Cuántas mujeres en Bogotá han sido agredidas con ácido? En lo que va a ocurrir el año 2012, diecinueve mujeres han sido atacadas con ácido. De estos diecinueve casos... ¿En este año? En este año. En lo que va a ocurrir en este año. En total a nivel nacional son veintitrés diecinueve en la ciudad de Bogotá, que es a donde remiten las personas al Hospital Simón Bolívar, que las reciben por segundo y tercer grado de quemadura. ¿Usted ha tenido relación con esas mujeres, representante, y cómo están ellas? ¿Qué le han dicho a ustedes de este proyecto de ley de sacarlo adelante? ¿Ellas cómo están participando? Bueno, este proyecto de ley se construyó con ellas. Están felices y motivadas. Primero, porque ya no van a tener sus rostros sin rastros de impunidad. Segundo, porque el proyecto de ley también busca que haya por parte del Estado una ruta de atención integral. Van a tener asistencia jurídica, asesoría psicológica y cirugía reconstrucción. ¿Eso contempla el proyecto también? Sí, señor. Cirugía reconstrucción y estética completamente gratis. ¿Incluso las que ya fueron atacadas? Incluso las que ya fueron atacadas serán las personas que se quieran beneficiar con algo novedoso, y es que se garantizan programas de inserción laboral. Aquí la pregunta también es, además de lo que ha pasado con estos ampones, porque yo no sé de qué otra manera llamarlos, con estos transgresores, estos agresores de las mujeres, es qué pasa con las personas que de una u otra manera facilitan la venta y la comercialización de estos productos, de estos ácidos que se utilizan para atacar a las mujeres. ¿Qué ha pasado con ese tema? Con el proyecto de ley creamos la obligatoriedad de que estos establecimientos que expenden este tipo de sustancias lleven un registro de los compradores que al menudeo adquieren este tipo de productos. Si no cumplen con esto, estos establecimientos se verán enfrentados a la suspensión y si hay reincidencia a la cancelación de la licencia de funcionamiento. ¿Qué hace falta para que este proyecto ya sea una ley de la República? Solamente un debate, la discusión en la plenaria del Senado, pero con lo que vimos hoy, al día de ayer, perdón, en la Comisión Primera del Senado, creemos que hay voluntad política y esperamos que a más tardar en marzo del año entrante esta ley ya esté rigiendo en Colombia. Pues ojalá a partir de marzo del próximo año empiece a rigir esta ley que la necesitan las mujeres por los beneficios adicionales que traen, pero sobre todo para que este delito no siga en la impunidad, para que este delito se castigue severamente. No puede aceptar una sociedad que las mujeres sigan siendo atacadas de manera tan terrible como las mujeres que hemos visto desfiguradas y con una vida limitada por culpa de estos agresores con ácido en sus rostros. Representante, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Ernesto, muchísimas gracias y felicitaciones para todas las mujeres porque esto es un gran avance. Así es. Y ustedes sigan con más información aquí en Arriba Bogotá. Como usted lo ha dicho, Ernesto, para que este delito no siga en la impunidad. Mañana otro tema polémico en Arriba Bogotá, por supuesto en Voy y Vuelvo. Gracias.